Muy buenas y bienvenidos a Fisiotopics. Todos sabemos que los músculos se mueven al contraerse. Gracias a ello, los huesos se mueven uno respecto a otro a través de las articulaciones. Pero, ¿se mueven los nervios? Un nervio periférico es un conjunto de fibras nerviosas en forma de cordón blanquecino que conduce impulsos para transmitir órdenes desde el sistema nervioso central y recibir información de otras partes del cuerpo. A pesar de que muchos creen que el tejido neural es una estructura rígida e inextensible, que no se mueve ni se puede movilizar de ninguna manera, se trata de una idea obsoleta. Es necesario que entendamos que, a lo largo de su recorrido, los nervios pasan alrededor o a través de músculos, huesos y fascias, atravesando en ocasiones múltiples articulaciones hasta llegar al tejido que inervan. Por tanto, necesitan ser capaces de moverse para adaptarse al movimiento de estas otras estructuras, ya que del contrario se lesionarían con facilidad. Por tanto, deben ser capaces de ejecutar eficazmente tres funciones mecánicas principales. Soportar tensión, deslizarse dentro de su contenedor y poder comprimirse. Sin profundizar demasiado, podríamos decir que los nervios están estructuralmente preparados para soportar este tipo de tensiones hasta cierto punto, pero que además se desplazan hacia las zonas de mayor tensión como mecanismo de defensa, para contribuir a evitar que esas tensiones se acumulen en un solo punto y acaben dañando gravemente el tejido neural. Como ejemplo, al flexionar el codo, el nervio cubital tiene que abarcar un recorrido más largo que con el brazo extendido. Para ello, el contenedor se alargará, pero al mismo tiempo, los nervios se deslizarán desde ambos extremos hacia la articulación, para minimizar este aumento de tensión. Esta tensión será mayor cuantas más articulaciones sumemos. Mirad lo que ocurre cuando flexionamos la muñeca una vez que tenemos el codo flexionado. Además, deben también soportar presiones de compresión moderadas cuando son comprimidas por otras estructuras o por contracciones musculares a lo largo de su recorrido. Uno de los principios de la neurodinámica nos dice que el sistema nervioso es un continuo. Podría decirse que, a pesar de sus muchas ramificaciones, todos los nervios están en mayor o menor medida físicamente conectados entre ellos. Una forma gráfica que ayuda a la comprensión consiste en imaginarse el tejido neural como una cuerda, que se inicia en el cráneo, baja por la medula espinal y discurre hacia el distal, por la parte posterior de la pierna, hasta acabar en los pequeños nervios de los dedos de los pies. Los distintos movimientos que ejecutemos en todas las articulaciones intermedias afectarán de una forma u otra a la longitud del recorrido que el tejido neural tiene que atravesar para llegar a su destino. Un test neurodinámico o secuenciación neurodinámica consiste en realizar un conjunto determinado de movimientos corporales con el fin de producir un estímulo mecánico sobre las estructuras neurales para conocer la mecanosensibilidad del sistema nervioso. Estas pruebas se utilizan de forma rutinaria en clínica para determinar la implicación del tejido neural en el dolor o limitación padecida por el paciente. Uno de los test más clásicos y que por su simplicidad nos puede servir como ejemplo para introducir la neurodinámica es el test de elevación de la pierna recta. Esta prueba se utiliza para comprobar los movimientos y la sensibilidad mecánica de las estructuras neurales sacrolumbares, nervios ciático y tibial y sus ramificaciones distales. Con el paciente tumbado boca arriba consiste en realizar una flexión pasiva de su cadera manteniendo su rodilla recta, elevando la extremidad con suavidad y monitorizando detalladamente los síntomas y las respuestas físicas. Una posible respuesta podría ser la tirantez o estiramiento en la parte posterior del muslo. Como veis, al flexionar la cadera, el recorrido que tiene que recorrer el tejido neural es mayor que en posición neutra. Aunque puede que no siempre ocurra exactamente así, en distintos estudios se ha visto que entre los 0 y los 35 grados aparece el aflojamiento del nervio ciático. El movimiento de las raíces nerviosas es más rápido entre los 35 y los 70 grados y cesa entre los 70 y los 90. Respecto a la tensión, se produce un incremento a partir de los 60 grados. Una vez llegados a la aparición de síntomas, como en todos los test neurodinámicos, existe un procedimiento llamado diferenciación estructural, que es utilizado para resaltar el sistema nervioso. Lo hace provocando el movimiento de las estructuras neurales en la zona en cuestión, en vez de mover las estructuras musculosqueléticas de esa zona. En este test, la diferenciación estructural ante la presencia de síntomas proximales consiste en realizar una flexión dorsal de tobillo y ver si esto modifica los síntomas del paciente. Si lo hiciera, entenderíamos que el tejido neural está implicado de alguna manera en los síntomas que nos refiere el paciente. Respecto a su interpretación, para considerar un test neurodinámico positivo hay que tener en cuenta una serie de factores. Primero, que la diferenciación estructural modifique la sensación evocada por el test neurodinámico y que éste reproduzca, al menos parcialmente, los síntomas del paciente. En segundo lugar, que la respuesta del test difiere de lo que se considera como normal en cuanto a su intensidad y localización. Por último, una asimetría en cuanto al rango de movimiento articular, dolor o tensión respecto al miembro contralateral sano. Nos gustaría añadir que, al identificar un tejido neural afectado, es importante tratarlo, pero no hay que olvidarse de tratar también los tejidos innervados por estos nervios. No hemos profundizado en cómo la tensión, la compresión o el tiempo que mantengamos estos estímulos afectan al nervio, pero como regla general diremos que, cuanto más tiempo se mantenga el sistema nervioso en posición de alargamiento, mayor es la probabilidad de provocar efectos adversos. Aunque inicialmente se optaba por la puesta en tensión, hoy en día la utilización de técnicas mucho menos agresivas como aperturas, cierres y deslizamientos están más indicadas para su tratamiento. Por todo ello, generalmente intentaremos realizar las pruebas de forma suave, y con la mayor brevedad posible. Este vídeo ya se está alargando demasiado, pero esperamos que haya servido para introducir el concepto de neurodinámica a aquellos que no la conocíais, sin quedar demasiado superficial para el resto. Para los que queráis aprender más, os recomendamos ojear el libro Neurodinámica Clínica, de Michael Shacklock, fisioterapeuta y un referente mundial en este campo. Hasta pronto.